La respuesta. Sí teme expresamente donde yo he dicho parece o se deduce, porque no sé a qué se refiere. Yo he hecho una evaluación que considero pericial de lo que es el régimen español. Si a usted no le gusta, me parece correcto, porque usted pertenece a un partido que entronca con ese régimen autoritario. No le tengo que recordar la historia de su partido, ¿vale? Es decir, que usted lo sabe perfectamente esto, no sé qué le quiere usted que le explique ahora. Es un régimen, no es una democracia y le puedo seguir dando datos. Pero usted ha hecho algo interesante para mí y es que se ha desviado a otros países. Empiezo por el país que usted quiera, según la paciencia que tenga la Cámara. Vamos a empezar por Francia, está aquí al lado. ¿Le parece? Mire, ¿sabes cuál es el chiste en Francia? Porque hubo un periodista que montó el chiste, se coló en el tribunal correcional y los magistrados, es un exceso lo que le voy a contar, pero pone de manifiesto independencia de poderes. Los magistrados estaban tirando dardos a fotos de políticos. No puede usted hacer en Francia nada de lo que se hace aquí con los jueces. Allí hay independencia. Eso lo sabe cualquiera. Basta que usted se lea los diarios franceses a menudo y que usted sepa que, por ejemplo, en el ámbito económico existen jueces especiales de tribunales económicos. En el ámbito penal. No lo que hacemos aquí. Mire, yo he estado investigando causas penales de gran relieve haciendo juicios de faltas casi a la vez. Esta es la realidad de un juzgado español. Sí, ya sé que a usted le da igual. Es evidente que al partido del gobierno le tiene que dar igual, si no, no estaríamos como estamos. Y esto a usted le puede gustar más o menos, pero no es ningún juicio de valor. Es una realidad que la sienten millones de españoles, pero que tampoco debe ser que a ustedes les interese. Es evidente que esto está sucediendo y es evidente que el Partido Popular no tiene una crisis tremenda dentro del partido porque está en el poder y el poder es un pegamento muy interesante para que los partidos no se rompan. Espere, acuérdese lo que le digo ahora. Creo que queda grabado. Cuando pierda el poder el Partido Popular, vamos a ver cuánto dura sin una crisis prácticamente aniquiladora de ese partido. ¿Por qué? Porque, mire, los tiempos cambian. La gente ya sabe lo que hay. La gente se ha enterado. Y la gente comprueba que tiene unas instituciones que no funcionan. ¿Y por qué es esto así? Porque la gente tiene opiniones. No, mire, le voy a explicar por qué. Porque sucede que hay un trabajador en una obra que se cae a ocho metros, se muere o se queda tetrapléjico y se puede esperar una inadmisión de la querella, una fiscalía que no acusa. Tiene que gastarse dinero en abogados y a lo mejor ni gana. Y esto es así todos los días en todo tipo de asuntos. Entonces, bastaría hacer una auditoría, una auditoría de las inadmisiones de querellas criminales en este país. Que lo haga el Consejo. Que el Consejo presente una auditoría de lo que ha hecho como órgano constitucional en todos los sentidos. Porque es un órgano constitucional. Me ha hablado usted de los Estados Unidos de América, pero ¿usted sabe lo que le pasa a Trump últimamente con el aparato judicial? Creo que lo sabrá, ¿no? Él ha puesto en marcha dos medidas que eran truncales para su gobierno. Por una parte la eliminación de los Bamaker y por otra parte la modulación que él entiende que se tiene que producir en materia de inmigración con una serie de construcciones y de muros y de historias, ¿no? La justicia sabe lo que ha hecho, que no. No lo vemos. Oye, mira, esto es una división de poderes. Tú lo ves de una manera, nosotros no. Eso no se puede hacer aquí. Le recuerdo que en Italia Berlusconi fue acusado y condenado. Eso tampoco se puede hacer aquí. Todavía no hemos visto... No será porque los presidentes del gobierno que hemos tenido en España no puedan tener un viso de que se les pueda abrir procedimientos penales. Yo hablo de indicios, no hablo de culpabilidades. Todavía estamos esperando que aparezcan las armas de destrucción masiva. Es que si no aparecen, ahí se pudo producir un genocidio. ¿Dónde están? Es que era fundamental, ¿eh? Había que ir allí a matar a gente porque había armas de destrucción masiva. Y me pregunto yo, ¿había algún Estado que sabía que no la sabía? ¿Había algún Estado de los que intervinieron en esa guerra que sabían que no había allí armas de destrucción masiva? Efectivamente, yo vengo aquí como un ciudadano más. Parece que me reprocha que no vengo por algún partido político, que es una credencial para venir aquí. ¿Ha dicho usted, usted viene aquí solo? Pues sí. Bueno, mi mujer está allí. Estáis todos aquí conmigo. No sea lo que le llame usted soledad. Yo creo que estamos aquí trabajando, por decirlo de alguna manera, en equipo, ¿no? Me habla usted de elecciones a las que me he presentado y que he perdido, pero, a ver, no sé a qué se refiere. Quiero decir, mis opiniones tienen que ver con los hechos que yo haya protagonizado electoralmente o no. Por cierto, ¿ha aprobado usted a montar un partido político en medio de una acusación absolutamente injustificada, sustrayéndole de su campaña electoral? Yo es que creo que usted ni sabe de lo que le voy a hablar. ¿Y ha sacado más de 100.000 votos con el sistema de recuento montado por el Partido Popular? Porque, por otra parte, si quiere que hablemos de los sistemas de recuento, no entiendo por qué tiene que haber una sola empresa en España que haga todo recuento. ¿Por qué no hay una por comunidad autónoma? ¿Por qué no hay una para Cataluña, otra para Andalucía y otra para Málaga? ¿Por qué? Porque es la misma empresa. Por cierto, es una empresa, que no sé si sabe, que tuvo un asunto que salió en prensa relacionado con pagos que le hacía a determinados magistrados porque tenían un nivel de consejo y de profundización en los temas de la empresa que eran, no sé de qué tipo, porque nunca se desveló. Ni tampoco se entiende por qué ahí no se aplicó la ley de incompatibilidades. Investigaciones prospectivas. A ver, mire, yo no he dicho que todos los ciudadanos españoles estén sometidos a investigaciones prospectivas porque, por lo demás, no es posible, no hay medios para ello. Yo lo que digo es muy sencillo y en esto, de verdad, conecte un poco con la realidad. Salga ahí y yo creo que el Partido Popular tiene dinero para montar una encuestita. A nadie le hace gracia ver que hay policías investigando a políticos catalanes un poco a su aire bajo indicios de criminalidad porque no sabemos si eso es así o no. Esto a nadie le gusta, ¿sabe por qué? Porque para cualquier ciudadano de los que se tiene que levantar a las 8 de la mañana, ponerse en la M30, ponerse aquí en la ronda que corresponda, ir a su trabajo y pasarse todo el día currando, gente que ha currado desde el principio y que saben lo que es la nómina y lo duro que es, piensan, si esto se lo hacen a los políticos catalanes, como me pillen a mí, yo no soy nada, lo que me pueden hacer a mí, un ciudadano de los que usted llama solos, de los que aparecen por ahí y no tienen su carnet, su protección política, es a lo que se refiere, o a algún aforamiento. Mire, en lo que aparece en los papeles, hablando de Puyol, hay algo de verdad que es lo que más chirría de todo para un jurista. Y yo ni lo iba a plantear, pero usted me ha ayudado. Parece ser que el Estado sabía que Puyol, hipotéticamente, había acumulado de manera hipotéticamente ilegal, porque también hay que ver de qué manera la acumuló, la acumulación de riqueza no es un delito, había acumulado un capital muy importante, dos años hace que lo sabe el Estado español, dos años, eso es lo que aparece en los papeles, dos años. Es decir, yo conozco hechos que pueden tener naturaleza penal para alguien, los escondo aquí en un cajón y ya veré cuándo los saco. Eso espero que no sea cierto, de verdad, espero que no se pruebe nunca que el Estado español, que por cierto, si Puyol cometió un delito de esta naturaleza, tampoco uno puede entender cómo de esto no se entera Madrid, pero vaya, espero que no sea cierto eso, porque pone de manifiesto que el Estado no tiene un funcionamiento propiamente de Estado, sino de otro tipo de organizaciones. Gracias. 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 Gracias.